No sé qué es lo que ha pasado para que el campo estuviera como ha estado, porque ayer habíamos entrenado una hora antes y estaba dentro de lo que cabe bastante bien, aceptable, pero hoy el campo ya lo han tenido que limpiar un poco de hielo antes de empezar, pero luego a medida que ha ido avanzando incluso el partido se ha ido endureciendo y en algunas zonas desde luego era muy difícil hacer pie. Esto con las dificultades que entraña cuando un equipo se te mete además en tan poco espacio, combinar, filtrar pases y demás, pues tenía mucha dificultad y al final hemos conseguido un empate que nos permite cumplir el objetivo que traíamos aquí, que era quedar primeros de grupo. Es verdad que veníamos con la intención de ganar, pero bueno, nos damos por satisfechos en un campo como este, haber quedado este empate, haber sacado un empate y desde luego haber quedado primeros en este grupo con Olimpiakos y Milan, dos equipos de mucho prestigio. Yo creo que en todos los partidos que hemos jugado, hayamos ganado o empatado, como ha sido el caso, hemos sido superiores a los equipos tanto Milan como Olimpiakos y como Dudelange. La realidad es que estamos muy satisfechos con lo que hemos hecho en esta primera fase. Dos equipos con el prestigio y el nivel de Olimpiakos y Milan, pues no pensábamos al principio que pudiéramos llegar a este partido último prácticamente con la clasificación ya conseguida y con muchas opciones de quedar primeros como ha sido. Y bueno, estamos satisfechos porque hemos hecho las cosas bien y nada, ahora a esperar el sorteo y confiar que podamos seguir en esta competición hasta donde podamos. Pero desde luego la siguiente fase y luego ya veremos la siguiente y así a ver si llegamos a la final, claro. Siempre puedes ver cosas a los futbolistas, pero hay que tener en cuenta la complejidad que tiene el jugar contra un equipo que se encierra en su propia área durante tanto tiempo y además con un terreno de juego en el que no te permite precisar bien los pases, casi ni hacer pie a la hora de hacer los controles, las arrancadas, las frenadas. Yo creo que este partido no refleja muy bien el estado que tiene el equipo, aunque hemos dominado claramente todo el partido y hemos tenido cuatro o cinco ocasiones que podíamos haber marcado, pero yo creo que nos ha venido bien para algunos jugadores que juegan menos y ya sabíamos más o menos cómo están, a qué nivel. Y bueno, nos permite, les permite sumar minutos y estar en disposición siempre de poder competir. Ahora, sobre todo, cuando llegue el mes de enero, que va a haber la Copa, va a haber muchos partidos otra vez en ese mes seguramente y bueno, hay que tener a todos los jugadores en disposición de estar, de competir y de estar bien. He visto algunos equipos, pero no me ha dado tiempo a verlo todo. La verdad es que lo ideal es que, en fin, que no nos toque un equipo donde en febrero que tengamos que ir a jugar en unas condiciones como las de hoy, porque esto a este nivel ya de fútbol, de la exigencia que hay, no debería dos equipos jugar en estas condiciones. Este partido se podía haber jugado, me parece que fue en la segunda jornada, haber cambiado perfectamente, porque hoy con no lesionarse era suficiente. Hoy nos estamos jugando mucho como para haber sufrido y alguna lesión importante. Ha habido varias caídas, incluso jugadores de ellos, que se podían haber hecho daño y nuestras también. La realidad es que no tengo una preferencia clara. Supongo que hay que enfrentarse a grandes equipos si uno quiere seguir superando eliminatorias y llegar a la final. Prácticamente todos los equipos, excepto el Sporting, ya eran de primera. Cualquiera hubiera sido un rival difícil. La Real, pues lo va a ser también. Supongo que es una eliminatoria muy abierta. El partido que jugamos hace muy poco con ellos fue de mucha igualdad y será una eliminatoria que habrá que trabajarla mucho, igual que ellos, para superarla. Pero bueno, es el rival que nos ha tocado. Vamos a ver, no estoy ni contento ni triste. No es un rival fácil, pero seguramente ninguno lo hubiera sido. A mí es un equipo que creo que tiene muy buenos conceptos. Hoy quizá le he visto más conservador que lo que fue en otros partidos. Tiene algunos jugadores interesantes. Su modelo de juego, si exceptuamos hoy, que como digo, yo creo que ha sido un poco más conservador de lo que ha sido en los partidos anteriores, no solamente con el nuestro, sino con Olimpiakos y con Milan. Allí en Sevilla tuvo varias ocasiones. Nos comprometieron en algunas, tuvieron sus opciones. Pero yo creo que para el nivel ha hecho una competición muy digna, al margen de que haya podido perder algunos partidos, pues claramente. Pero cuando ha estado fresco, mientras se ha mantenido fresco defensivamente, lo ha hecho bien. Gracias.